Esta es una emisión de crítica artística y periodística. Todas las personas que aquí aparecen fueron grabadas con su autorización y cualquier opinión y o información transmitida refleja el punto de vista de su autor, más no el de TV Azteca. ¡Pero gesto terminada! ¡El apoyo a los familiares de hoy! ¡Justicia! 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 Pena máxima para el asesino de mi hija. No me voy a conformar con ninguna otra condena más que esa. Tras enfrentar el proceso judicial en contra del asesinato de su hija, el 30 de abril de 2010, Marisela Escobedo recibió un duro golpe en su búsqueda de justicia. Yo tengo plena confianza en los jueces y espero que no me detrauden. El tribunal absuelve por unanimidad a Sergio Rafael Barraza Bocanegra de la acusación que le hizo el Ministerio Público. ¡No! 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 Pese a que Sergio Barraza condujo a la policía al lugar donde tiró y quemó los restos de rubí, fue absuelto del homicidio que indignó a la opinión pública de México provocando mitos que hoy se develan. Que había matado a mi hermana, que él había ido a tirar a un lugar donde había tan desperdicios de cerdo y que ahí le había perdido el poder. Barraza de entender que le encontró con un hombre, y esto es un mito, con la foto de su hija al pecho. Recorría los lugares más inhóspitos. Mi hermana, o sea, no merecía morir. No merecía morir así, y mucho menos estar ahí, entre todo eso, ¿verdad? En la casa no se podía comer carne. Ella se imaginaba a los perros viviendo. Estaban mezclados con huesos de marranos, de cerdo. Hoy los protagonistas del feminicidio que destruyó a una familia, puso en la mira la justicia en Chihuahua, y acaparó la atención de la prensa internacional, descubren sus verdades y enigmas. Fue el caso Rubí el que dio a conocer a nivel nacional la historia de la enfermera del Seguro Social en Ciudad Juárez, que, tras descubrir la dolorosa muerte y ocultación de los restos de su hija, a manos de su propio yerno, decidió llevar a cabo su propia búsqueda, convirtiéndose en una de las activistas más importantes de México. Pero su sede justicia la llevó a perder su propia vida, generando mitos cuyas verdades hoy se develan. Soy Atalas Armiento y esta es la primera de dos partes de la investigación especial de la historia detrás del mito de Marisela Escobedo. Bienvenidos. Atalas Armiento y esta es la primera de dos partes de la historia detrás del mito de Marisela Escobedo. A punto de cumplirse seis meses del atentado de Marisela Escobedo, su nombre y memoria han quedado grabados en las afueras del Palacio de Gobierno de Chihuahua, el mismo lugar donde fue ultimada la noche del 16 de diciembre de 2010, cuando buscaba justicia por el homicidio de su hija Rubí, encabezados por el poeta Javier Sicilia. Los integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad colocaron una placa en su honor horas antes de firmar el Pacto Nacional en Ciudad Juárez, que durante siete días recorrió tres mil kilómetros en una caravana del consuelo para demandar lo mismo que tan activamente buscó Marisela Escobedo. Yo le conmino al pueblo de Chihuahua que si la vuelve a quitar, que haya un plantón permanente aquí. Mi apoyo va emocional, que se cuide, que se cuide mucho, que esto es algo bien peligroso. No le puedo decir que deje las cosas por la paz, porque yo sé que no lo va a hacer, como no lo hizo mi madre y como no lo va a hacer yo. El carles Juan Manuel Fraire Escobedo, el hijo mayor de Marisela y fiel compañero de su lucha, quien huyó a El Paso, Texas, junto a su familia y hermanos tras el homicidio de su madre, y este 7 de junio presentó en una corte de Estados Unidos la solicitud formal de asilo político. Sí tengo miedo, soy sincero, sí tengo miedo. Tras permanecer detenido 110 días entre el Centro de Atención de Migración del Paso, Texas y Otero, Nuevo México, Juan Manuel acepta junto a su hermana Jessica reunirse con esta misión en un lugar de Estados Unidos. El encuentro ocurre el 10 de mayo, fecha simbólica en México y que resulta dolorosa para los hermanos Fraire, ante la ausencia de Marisela, cuyo duelo no han podido vivir, y juntos lamentan, tras lo ocurrido en su familia, no haber hecho justicia con sus propias manos. El dolor de haber perdido a nuestra madre, que fue de una manera prematura. Yo pensaba que mi mamá, yo le iba a tener a que esto hasta que estuviera viejita, iba a estar conmigo y con nuestros hermanos. El lugar no existe, pero está ahí esa carga, como quiera, de hubieras, hubieras, hubieras. Sí, no, son sueños y pesadillas de todos los días, de pues si hubiéramos hecho algo nosotros, desde un principio, nada de esto hubiera pasado. Y para mí, pues, es muy difícil, ¿verdad?, saber de que ya no voy a tener a mi mamá, de que, pues, de que no va a ver a sus nietos que les queden. Originaria de Piedras Negras, Coahuila, Marisela Escobedo Ortiz nació el 12 de junio de 1957 en una familia humilde, pero muy unida. Fue la quinta de nueve hijos del proyeccionista de cine Manuel Escobedo y Rosa Ortiz, ama de casa. Desde joven, Marisela se preocupó por sus hermanos pequeños, a los que siempre cuidó y sacó adelante económica y emocionalmente. Ella, pues, creía en la familia, creía en la familia, este, siempre luchó por mantener a su familia unida, siempre luchó por sacar adelante a su familia emocionalmente y económicamente. Era el apoyo para nosotros, como sus hijos, este, siempre fue incondicional, siempre trabajó y siempre le gustó vivir de una manera honrada. Eso, eso era algo que ella nos inculcó, ¿verdad?, de siempre. Marisela Escobedo se casó a los 17 años con el contador público Juan Manuel Fraire, cuatro años más grande que ella y con quien tuvo cinco hijos, Juan Manuel, Alejandro, Jéssica, Paul y Rubí. Un año, un año y medio, novio, se casó. ¿Naces tú? Nazco yo, en Piedras Negras, Coahuila. Le ofrecen el servicio social en Los Mochis, Sinaloa. Se abre la plaza aquí en Ciudad Juárez para DIMS y ella fue cuando ya venimos aquí, y nos establecemos aquí en Ciudad Juárez. Era una mamá muy alegre, tenemos muy buena relación, este, muy cariñosa con sus nietos. Quería siempre lo mejor para nosotros. Después de haber concebido a sus tres primeros hijos, Marisela enfrentó la primera de sus grandes desgracias familiares. Su cuarto descendiente, Paul, comenzó a mostrar capacidades diferentes que hasta los dos años de edad fueron diagnosticadas como autismo. Se apartaba, no jugaba como los niños normales, se entretenían con cosas diferentes. Empezó a ver doctores, o sea, siempre trajo a mi hermano con especialistas, aquí en Estados Unidos y en México, y lo sacó adelante con su problema que él tiene. En busca de la mejor atención médica para Paul, Marisela se mudó con toda su familia a El Paso, Texas, en 1996. Aunque esto le significó trasladarse diariamente a Juárez para cumplir con su trabajo como enfermera del IMSS. Se viene para acá, para Estados Unidos, para que él pudiera tener una escuela, porque él necesitaba en ese tiempo atención especial, y allá en México no se le daba. Mi mamá estuvo aquí aproximadamente cinco años, hasta que ya se le vence su pasaporte, no estaba legal. Luego de 13 años de matrimonio, Marisela se separó de Juan Manuel Fraire. Regresó en 2001 a Ciudad Juárez con Paul y Rubí, a quien no desatendió pese a la enfermedad de su hijo, y a la que junto a Jessica alertó sobre cada vez más frecuentes feminicidios en Juárez. A mí y a mi hermano no estuvo en escuelas privadas de monjas, por lo mismo porque tenía miedo de que me fueran a robar, de que, pues sí, ¿verdad?, de que me fuera a pasar algo. Se oía mucho, ¿verdad?, de que se robaban muchachitas jóvenes. Ellas siempre estaban juntas, por donde quiera, que eran sus muñequitas, las vestía, las peinaba, las presumía. Marisela siempre se destacó por un carácter aspiracional, que la llevó a buscar otras actividades para complementar sus ingresos. Siempre andaba bien arreglada, le gustaban los buenos restaurantes, le encantaba viajar. Además de cumplir su horario nocturno como enfermera, Marisela abrió un salón de belleza. Puso una florería y vendía chocolates, chamarras y joyería de Guadalajara, ciudad donde llamaron su atención los muebles rústicos que decidió trasladar a Juárez para su venta y posteriormente la llevaron a crear una mueblería y una maderería en 2002. Abro un taller, un pequeño taller de carpintería, y empiezo a fabricar muebles aquí en Ciudad Juárez. Pero en ese taller, la familia Fraire Escobedo conoció al hombre que transformó negativamente su vida. Proveniente de una familia disfuncional, con una madre adicta a las drogas y una infancia entre diversos albergues, Sergio Rafael Barrasa Bocanegra tenía 22 años cuando llegó a pedir trabajo a la maderería de Marisela Escobedo, donde conoció a su hija más pequeña, Rubí, a quien sedujo con sólo 13 años de edad. Trabajaba en la carpintería de ella, ¿no? Era empleado. Llegó un hombre, Sergio Barrasa Bocanegra, a pedir trabajo. Yo recuerdo que mi mamá me decía que los primeros días ella le pagaba, por ayudarlo, le pagaba el día. Era muy labioso, muy labioso, y unas mentiras que se aventaba. No, estaba hablando mal de su mamá, ¿verdad? Que en vez de levantarse a hacerles de almorzar, primero se fumaba un gallo. Que sus hermanos y él no tenían una buena relación. Sergio Rafael Barrasa Bocanegra fue empleado por Marisela como ayudante de carpintería. Era padre ya de dos hijos y vivía con la madre de estos. Se la pasó la mayor parte de su infancia y de su juventud en albergues, del DIF, por la adicción que tenía su mamá a las drogas. No nomás él, sino también sus hermanos. O sea, que era una familia disfuncional. No tenía dinero, ni para ir al trabajo, para transportarse, ni nada. Ayudante carpintero. Era lo que era. Solo tres meses después de haber sido empleado por Marisela y no obstante su condición civil, Sergio Barrasa sedujo a Rubí de solo 13 años de edad, y quien había regresado a Ciudad Juárez. Su hija se había enamorado de este Sergio, que era un empleado de ella. Y se fueron a vivir juntos. Se da cuenta que él la celaba mucho. También el tipo era muy violento. Hasta que un tiempo ella dejó de reportarse en la casa. Un día llega mi mamá a la casa y Rubía no está. Mi mamá no sabía que ellos tenían esa relación y que ella se había ido con él. Pasa uno o dos días y mi mamá lo confronta a él. Y este hombre dice que no, que él no sabe. Cuando llega ahí, él se escapa, corre y ella se queda ahí en el lugar y mi mamá la recoge. En aras de separarla de Sergio Barrasa, Marisela Escobedo se llevó de viaje a Rubí. Preparó su fiesta de 15 años y además la internó en una escuela de donde no saldría hasta su mayoría de edad. Pero Rubí se fugó por segunda ocasión con quien le quitaría la vida. Un día mi mamá va a recogerla a la escuela de belleza y Rubí ya no está. Otra vez. Y ya mi mamá opta por dejarla, ¿verdad? Sí la busca, la busca, ¿verdad? Pero se ha de dejar que tuviera la relación, ¿verdad? Cuando ella ya estaba viviendo con él, tuvo un enfrentamiento con mi mamá una vez. Ella fue a buscar a Rubí para establecer una relación con ella. Entonces él agarra a mi mamá de los brazos y la avienta y la dejó marcada, ¿verdad? Y a Rubí salió corriendo. Mi mamá se subió al carro y cuando le dio de reversa tumbó el puesto de discos que tenían piratas del negocio de la persona, del patrón de Sergio. Al día siguiente van y le quiebran las ventanas a mi mamá. No la dejaba hacer nada, nada. O sea, no la dejaba tener amistades, no la dejaba trabajar, no la dejaba estudiar. Pues lo amaba que estaba enamorada de ella. Con solo 15 años de edad, Rubí quedó embarazada. Vivía en un cuarto sin piso y sin baño, donde pasaba frío y hambre, pues lo que Sergio ganaba como vendedor de discos piratas no alcanzaba. Sumamente delgada, deprimida y con todo tipo de carencias, se acercó a Marisela, quien al igual que el resto de sus hijos, tenía una relación limitada con la adolescente sometida por Barraza. Él había tenido antecedentes de haber sacado a otras jóvenes de su casa, verlas embarazadas y además de verlas golpeadas. Tenía 15 años, 15 años cuando quedaba embarazada. Se alivia teniendo ya 16, tiene una niña con él. Antes de esto, mi hermana, pasaron meses sin que mi mamá la viera. Un día ya llega Rubí y le dice que si por favor le puede dar trabajo otra vez a Sergio, que no tienen para la clínica, para que ella se alivie, que no tienen para pagar la renta, no tienen para comer. No tienen ni para pagar el baby shower, yo tuve que pagar todos los gastos del baby shower. Mi mamá paga todo el hospital, pues le da trabajo a él, le da donde vivir. Nace Heidi, en febrero del 2008. Ella pues encantada con su niña, no la soltaba para nada. La niña siempre la traía muy bien cuidadita, limpia, cambiada, le daba a comer. Rubí dio a luz a Heidi Barrasa Escobedo, el 4 de febrero de 2008. Las necesidades económicas de la pareja hicieron que Marisela empleara, por segunda ocasión, a Sergio Barrasa, a quien también proporcionó un departamento para cuidar de su hija y su nieta. Sin embargo, este maltrataba a Rubí física, verbal y emocionalmente. Abuso que conocía a Jessica cuando Rubí le pidió ayuda en un intento frustrado por escapar. Recibió una llamada de ella, diciéndome que ya no quería estar con él. Luego dijo, no, dijo, este, no, ya me encontré con Sergio. Se subieron al carro y yo los llevé a la casa. Él la estaba abrazando a ella y así, pero yo pienso que la había amenazado, de que le iba a hacer algo. Los problemas en la pareja se intensificaron a mediados de 2008. Sergio comenzó otra relación sentimental, abandonó su empleo y junto a Rubí, dejó el departamento. Yo estuve los últimos dos meses trabajando en ese departamento, lo estaba remodelando. Entonces yo veía a mi hermana todos los días y yo veía que tenían problemas. Un día regreso, llego en la mañana, perdón, me encuentro en el departamento vacío, sin muebles, la ropa de ellos no está. Entonces Sergio ya no se presenta a trabajar. Se presenta dos días después diciendo que su familia tuvo un accidente, pidiendo dinero a mi mamá. Y mi mamá piensa que es otra vez a él que la está apartando de nosotros. En octubre él se presenta ahí a la mueblería. Se presenta y le dice a la trabajadora de mi mamá que se fueron a vivir a Aguascalientes. Pero al abandonar el departamento donde vivían, Sergio dejó una carta supuestamente firmada por Rubí, en la que adjudicaba su ausencia a problemas con su familia, cuyos integrantes comenzaron a sospechar de la ausencia de Rubí, al darse cuenta de versiones contradictorias. Ella nos dice que Rubí se había ido con alguien más, que lo había abandonado a ella la niña y pues que se habían abandonado. Yo sabía que esto no era verdad porque yo sabía que él echa muchas mentiras. Ella nos dijo la vecina que ahí estuvo ella una semana, quedándose ahí en la casa de ella, que Rubí el último día que la vieron, ella dijo que pues que iba a regresar, ahí dejó sus cosas y todo y ya nunca regresó. El artículo 126 del Código Penal de Chihuahua establece que al que comete homicidio cuando el sujeto pasivo es mujer, se le aplicará una sentencia de 30 a 60 años. Cuatro meses sin rastros de Rubí llegaron al límite la Navidad de 2008. La joven no apareció ni se comunicó con Marisela Escobedo, quien al no verla ni obtener respuestas de la situación y paradero de su hija, decidió en Año Nuevo repartir volantes con su imagen, los que provocaron que recibiera una estremecedora llamada que le reveló lo que en realidad había ocurrido con Rubí a manos de Sergio Rafael Barras. Empezamos a volantear con la recompensa y con los informes que nos pudieran dar, ¿verdad? Y la mamá va y nos empieza a quitar las pesquisas de los postes. La señora traía la ropa puesta de mi hermana y yo le decía a mi mamá, es que no, algo está, si se hubiera ido Rubí, pues se hubiera ido a sus cosas. En agosto de 2008, Jessica, quien vivía en San Antonio, Texas, habló vía telefónica con Rubí por última ocasión. Al saber que su nieta estaba en Juárez, Marisela intuyó que algo malo había pasado con Rubí. Fue a la casa de los papás de él, ahí le dijeron que tenían a la niña desde hacía creo dos meses o un mes, que él se las había dejado y que les dijo que Rubí lo había abandonado. Ella estaba muy sorprendida, muy enojada, pidió a la niña, la pidió en custodia y fue cuando empezó a investigar qué había pasado. A partir de la desaparición de Rubí, uno de los mitos de esta historia es si Marisela denunció o no la desaparición de su hija entre agosto y diciembre de 2008. La señora Marisela había acudido a presentar en tres ocasiones la denuncia por desaparición de su hija en la unidad de personas desaparecidas y ausentes. Sin embargo, no le recibieron la denuncia. Va a la Sopocora Uruguía, General de la República de Ciudad Juárez. Le dicen que no pueden tomar su denuncia porque no hay evidencia de que le haya pasado algo a mi hermana. En un periodo muy largo, Rubí desaparece de la vida familiar y transcurre desde agosto hasta diciembre. No sé, ignoro yo por qué razón, pero no advirtió, no prendió los focos rojos de que algo había pasado. Las autoridades de Juárez tampoco implementaron el protocolo ALBA. Y estaba obligada esta instancia, la Procuraduría, a agitar el protocolo ALBA, que es la interlocución de los tres niveles de gobierno federal, municipal y estatal en la búsqueda o pesquisa de niñas. No se hizo. Hubo ocho ministerios públicos que conocieron del caso, lo que hizo una gran cantidad de retratación de personal de la Fiscalía y bueno, eso incide necesariamente en la calidad de un proceso de investigación. De acuerdo con sus hijos, abogada, compañeros de causa y periodistas, la ausencia de noticias de Rubí en la Navidad de 2008 hicieron que Marisela emprendiera la búsqueda de su hija a principios de enero de 2009. Se jubiló, abandonó su trabajo, cerró sus negocios y comenzó las pesquisas volanteando con la imagen de Rubí en las calles y la colonia donde vivía Sergio. Empezó a recorrer las calles de Ciudad Juárez con la única arma de un puñado de volantes y con la foto de su hija al pecho. Recorría los lugares más inhóspitos. Hace la tarea aquí del Ministerio Público, en donde ella aporta muchos elementos para la investigación. Exactamente, primero en la búsqueda, ¿verdad? Porque no la venimos a encontrar hasta junio del 2009. Y ya cuando vimos los resultados, ¿verdad? Que, pues desgraciadamente, ella ya no estaba con nosotros. Entonces, pues ya empezó la lucha por encontrar a este sujeto. De regreso a Juárez, Jessica se convirtió junto a su hermano Juan en el apoyo total de Marisela en la búsqueda de Rubí en los lugares más sórdidos. Las pesquisas hicieron que Jessica en enero de 2009 escuchar el primer testimonio que informó a los fraires Cobedo lo ocurrido a la joven de 17 años. Me habla un señor y me dice que él es suegro del hermano de Sergio, de Andy Alonso. Es muy grave lo que lo voy a decir. Él la mató, él la quemó. Yo corro a encontrar un ministerial. Va al ministerial a hacerle, pues ahí a apuntar todo. Y él le dice, no, es que mire, sabe que él está casado con mi hija y yo no quiero que le vaya a pasar algo a mi hija. Después hablo con mi mamá y le digo lo mismo. Los fraires Cobedo se resistieron a creer la versión porque Sergio era un mitómano. Como era tan mentiroso, decía, no, 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 son mentiras. Sergio era muy, es muy mentiroso, es mitómano. Siempre se mantenía inventando historias así macabras, muy terribles y eran puras mentiras, ¿no? Yo pienso que Marisela lo consideró que era un problema de mentiras de él. Pero Marisela recibió otra llamada que resultó contundente. Mi mamá recibió una llamada de un joven diciéndole que quiera hablar con ella, que tiene algo muy duro que decirle. Se llamaba Ángel... Ángel Gabriel Maciel. Llegó una noche Sergio pidiendo ayuda ahí en una bolita de jóvenes que estaban ahí entre los cuales se encontraba Andy Alonso, que es hermano de Sergio, y David, este, otro, un hermano, el hermano menor de Sergio. Y le ayudaba diciendo que mató a mi hermana y amenazó a todos los que estaban ahí, que cualquiera que dijera algo, pues que lo iba a matar. Ángel Gabriel Valles Maciel era un joven que vivía cerca de la casa de la familia de Sergio Barrasa y quien también sufrió la desaparición de una de sus hermanas. Escuchó a Sergio luego de que éste, drogado y alcoholizado, les confesó a un grupo de amigos su homicidio sobre Rubí. La declaración de Ángel se convirtió en uno de los principales testimonios de Marisela en el proceso contra Barrasa, quien, de acuerdo con la causa penal 666-09, mató a Rubí entre el 28 y 30 de agosto de 2008 en su departamento, frente a su hija Heiri, de solo seis meses de edad. A las ocho de la noche les pidió a sus hermanos David y Andy Alonso que lo ayudaran a mudar algunos muebles. Estos llegaron a su domicilio a las once. Sergio les dijo que había matado a Rubí. Andy Alonso se negó a ayudarlo, mientras que David, de entonces 13 años, se convirtió en cómplice de la ocultación de los restos de Rubí. Lo envuelven en una cobija, lo llevan a despoblado, en una van que pertenecía al padrastro de éste. Un colchón encima le prendió fuego y el cuerpo que va bajo el colchón quemado, entonces la gente llega y sigue arrojando desperdicios y huesos y pues el cuerpo de mi hermano queda cubierto. No se pudo establecer si aún estaba viva cuando fue quemada o si murió en el departamento. A parecer, Sergio la golpeó en la cabeza. Los forenses establecieron que su cráneo había sido fracturado por los golpes y que al momento que se le prendió fuego con el calor, pues su cabeza arrojó. De acuerdo con los 13 testimonios que obran en la causa 666-09, Sergio Barraza llegó alcoholizado y drogado a la casa de su mamá, a quien le confesó el homicidio, versión que escuchó su padrastro, Rafael Gómez Rojas, dueño de la camioneta Van, donde Sergio y su hermano David desaparecieron los restos de Rubí. El padrastro denunció el 30 de agosto de 2008 a su hijastro, quien fue detenido la madrugada de ese mismo día. En lugar de pasarlo a la fiscalía con un oficio diciendo este hombre está diciendo que mató a una persona, como lo dice la ley, los policías lo dejan detenido 36 horas, además de que no protegieron la escena del crimen. En Chihuahua puedes matar y no pasa nada, nadie te encuentra, nadie te investiga, y eso es lo que está provocando que la gente se quiera hacer justicia por su propia mano. Las omisiones que la policía realizó en la escena del crimen no permitieron el hallazgo de pruebas contundentes para determinar el homicidio. Los dos agentes policiales que fueron al domicilio de Barrasa no sellaron la habitación ni el departamento donde mató a Rubí. No resguardaron la camioneta Van donde trasladó su cuerpo y aunque lo detuvieron por 36 horas, jamás tomaron su declaración ni lo pusieron a disposición del Ministerio Público por homicidio, no obstante que Sergio, a partir de ese día siempre dijo a los agentes policiales, ministeriales, amigos y familiares que mató a Rubí porque ésta le fue infiel en su propia casa, provocando otro de los mayores mitos de esta historia. La coparticipación del hermano de Sergio en la ocultación clandestina de los restos de Rubí. También motivó otro mito, la muerte de David de 13 años, adjudicada a Marisela Escobedo. La mamá de Sergio Rafael le grita a Marisela que ella es una asesina, incluso trae pancartas diciéndole Marisela asesina y la acusa de haber matado a su hijo. El niño fue localizado muerto en el viaducto Gustavo Díaz Ordaz, al poniente de Ciudad Juárez, yo le pregunté a Marisela y me dijo si él fue encontrado muerto, pero yo no tengo nada que ver. Pero no hay un documento, tenemos un protocolo que nos diga la fecha, la hora, el lugar, el nombre. Con un total de 13 testimonios, siendo el más importante el hecho por Ángel Gabriel Valles Maciel, Marisela pudo llevar a proceso a Sergio Barraza. Ella lo convence de que acuda a la Procuraduría y el joven Ángel hace un relato muy detallado de la forma en que él se da cuenta que Rubí fue asesinada. Y esto va a ser fundamental en el tiempo de visto jurídico. A las afueras de Ciudad Juárez se halla un terreno rústico ubicado detrás de las instalaciones de la policía montada, donde se encuentra un panteón y las denominadas marraneras, expresión que se usa para describir el sitio donde los carniceros alojan los huesos y desechos de animales, entre ellos los cerdos. Cinco fueron los rastreos que con sus propios recursos hicieron en 2009 los fraire Escobedo para localizar el cadáver de Rubí. Dos de ellos los realizó Marisela, quien a escondidas de su familia, en las peores condiciones de salubridad y totalmente sola, buscó a su hija entre la basura, cuyos restos fueron ubicados al año de su muerte por su propio homicida. Una de las primeras cosas que empezamos a hacer, rastreos. En las zonas despobladas, en las zonas donde este joven nos había dicho que había sido, pues ahí que estaban los restos de mi hermana. En un lugar, como le digo, de zona abierta, hay infinidad, montones de vacíos, como un declive, en donde arrojan huesos y desperdicios de cerdos y otra clase de negros, pero más que todo cerdos. Después del fracaso de la primera búsqueda de las autoridades por hallar el cadáver de Rubí, la familia fraire Escobedo emprendió tres rastreos más, en la zona que Ángel Gabriel Valles mencionó como el lugar donde Sergio tiró los restos, Las Marraneras, ubicadas en la colonia 16 de Septiembre, a 40 minutos del centro de Juárez, zona clandestina de drogas, prostitución y basura en la que Marisela se internó, sola y a escondidas de sus hijos, dos veces más con la esperanza de hallar los restos de Rubí, invadida por un fuerte sentimiento de culpa. Tenía artritis y ya se le estaba, le empezaron a salir unas manchas, le salió como un cáncer en los pechos, la tuvieron que operar, se quebró una rodilla, la tuvieron que operar de la rodilla, uno de los rastreos se cayó, la tuvieron que operar de la rodilla, después se envejeció bastante, le entró una alergia en la piel, que le dijeron que si no se cuidaba le iba a dar cáncer, comía muy poco. Se iba al campo ese, ese lugar, y a buscar en los alrededores, no hubo resultados, ya no se pudo encontrar nada más de mi hermano. Había realizado por parte de la fiscalía tres rastreos, y además la propia familia otros dos rastreos más, y no era posible encontrar los restos de Rubí, y no era posible porque el lugar en que fueron depositados estaban mezclados con huesos de marranos, de cerdos, entonces era casi imposible. La única manera que fue para que pudieran encontrarse los restos de Rubí, fue que el propio Sergio Rafael les dijo y ubicó en qué lugar se encontraban. En Fresnillo, Zacatecas, Sergio Barrasa fue detenido y trasladado a Juárez, por sustracción de menores. Marisela lo denunció tras haberse llevado a su nieta Eiri, y exigió la custodia de la menor. Fue Marisela también quien ubicó a Barrasa y llevó hasta él a la policía de Chihuahua para que lo detuvieran. Durante su traslado a Juárez, Barrasa creyó que su detención era por el asesinato de Rubí, y contó los hechos a los agentes ministeriales, quien en Juárez generaron la orden de aprehensión por homicidio agravado contra Rubí. Se presenta una denuncia por sustracción de menores, que finalmente es la primera resolución del juez para poder dictar una orden de aprehensión y para que pueda él detenerse. Se recupera la niña, se detiene, se le detiene a él, y en el camino él confiesa que mató a mi hermana. Era una zona ya más específica. Fue acusado por raptar a su hija. Y ahí lo dejan, en esa audiencia, que también me tocó cubrir, lo dejan libre. Pero en realidad lo que no sabíamos en ese momento era que la fiscalía estaba ganando tiempo. En una oficina contigua donde se llevó a cabo la audiencia estaban pidiendo una orden de aprehensión para Sergio. Y en los pasillos de la propia ciudad judicial, de los juzgados, ahí lo vuelven a detener. Finalmente, con la ubicación exacta dada por Barraza con la ayuda de peritos antropólogos, arqueólogos y personal de genética forense, el 18 de junio y 1 de julio de 2009, en la colonia fronteriza Baja, alrededor de bolsas que contenían huesos y grasa de cerdo, se localizaron 39 restos óseos que correspondían a Rubí Marisol Fraire Escobedo. La certificación se logró tras aplicar pruebas de ADN a la hija de Rubí, proporcionar la serie fotográfica de los restos y el lugar donde fueron localizados, el acta de nacimiento y de defunción de Rubí, cuyos restos fueron entregados a Marisela y depositados en un féretro para niños color blanco. Nada más unos cuantos huesos de mi hermana. Se veía así donde habían sido quemados. Pues no podía creer de que mi hermana estuviera muerta y menos que él hubiera sido capaz de hacerle algo así a ella. Hallaron una parte de su, la tibia me parece que era, parte de su hombro y unos pequeños fragmentos de su cráneo y nada más. Fuimos una vez más a ese terreno buscando más restos de mi hermana. Estaban miles de huesos de cerdo y era algo tremendo, gusanos, moscas, animales, un olor de apodredumbre que, o sea, yo pienso dentro de mí que mi hermana no merecía morir. No merecía morir así y mucho menos estar ahí entre todo eso. Encontramos de ella una parte de su columna vertebral, un huesito nada más. Los enterramos en una caja para niños. Los enterramos en Jardines Eternos. Los restos de Rubí Marisol Fraire Escobedo yacen en la cripta 161 del Panteón Jardines Eternos en Juárez. Fueron enterrados el 15 de agosto de 2009, justo a punto de cumplirse un año de su desaparición y muerte. Mi mamá estaba destrozada y decía a ella que ella ya había aceptado que mi hermana estaba muerta, pero que no aceptaba que él la había matado así. Que él, eso no tenía perdón. Mi mamá perdió su fe. Mi mamá, a partir de esos momentos, ella ya no volvió a ser la misma. Ni como mamá, ni como mujer, ni como amiga, ni como nada. En 2007, Chihuahua se convirtió en el primer estado de la República Mexicana en adoptar un nuevo sistema de justicia penal. Implantó los juicios orales, cuya premisa es resolver los conflictos sociales de una manera rápida, eficiente, transparente e imparcial, generando una cultura de paz a través de la justicia alternativa y evitando la saturación de las cárceles con personas inocentes. Sin fe y con un profundo sentimiento de culpa, dos únicos propósitos marcaron la vida de Marisela Escobedo. Obtener justicia ante el homicida de su hija y sacar adelante a su nieta, Heidi, quien a pesar de tener solo tres añitos, presentó graves secuelas tras haber observado el asesinato de su madre, siendo un bebé de seis meses de edad. Mi cuerpo nomás ahí viviendo, vagando así nomás por la casa. Me decía que ya no le cabía tanto dolor en su pecho, y al día siguiente era más fuerte el dolor. Eran noches de verla ahí desvelada, llorando. Pues ya nunca volvió a sonreír. En la casa no se celebraba nada a partir de eso. Decía que ahí ya no se iba a celebrar nada. En la casa no se podía comer carne, porque decía mi mamá que ella se imaginaba los perros rugiendo el cuerpo de mi hermana, las ratas y los animales. Mi mamá era una persona que siempre andaba bien arreglada, de uñas, pelo, se cuidaba mucho de su persona físicamente. Y a partir de ese momento era ya de tenis, camiseta, y ella no tenía ánimo de nada. Se enfermó bastante, o sea, se envejeció. Decía que ya no se sentía atractiva. Pues se sentía muy mal ella, físicamente decía que estaba cansada. Lo único que mantuvo con fuerzas a Marisela fue sacar adelante a su nieta, a Heiri, quien pese a su corta edad, presentaba graves secuelas por la muerte de su madre. Era de todas las noches levantarse, gritando. Era un llanto de terror. Y no duraba media hora, duraba dos a tres horas llorando. Ahí se lastimaba ella sola, que se quería pegar, se aventaba así a la pared, pues no la teníamos que agarrar a nosotros. Ella estaba ahí en el cuarto cuando fue asesinada. Marriaba, decía que la aventara. Por ejemplo, a veces íbamos en el carro, manejando, y se empezaba, se ponía a llorar, no sabemos por qué. Nosotros la intentamos calmar y decía que la aventáramos para afuera del carro. Pero mi mamá, pues con todo su amor, sí logró cambiar eso, ¿verdad? Platicaba con ella, y le cantaba, o sea, que ella se volvía... ¿Y extrañaba a su mamá? Ella decía que ya no podía más, pero decía que este no se iba a librar así tan fácil de ella. Que hasta que ella, ella lo viera detrás de las rejas a él, entonces, a lo mejor, ella ya iba a descansar. Después de que la asesinó, él tranquilamente continuó viviendo su vida, pero, bueno, de alguna manera cobijado por la impunidad de Ciudad Juárez. Pero nunca advirtió el coraje de una madre, como Marisela Escobedo, que iba a ser capaz de empeñar y de luchar, comprometiendo su propia vida, hasta encontrar al responsable. Pero la intensa lucha de Marisela Escobedo por obtener la pena más grande y meter a la cárcel al homicida de su hija, terminó en su propio atentado a las afueras del Palacio de Justicia de Chihuahua. Feminicidio, cuyos mitos conoceremos en la segunda y última parte de esta investigación especial. Soy Atala Sarmiento. Hasta la próxima. La próxima semana. Tengo plena confianza en los jueces y espero que no me detraude. El tribunal absuelve por unanimidad a Sergio Rafael Barraza Bocanegra de la acusación que ha elegido el Ministerio Público como autor del delito. ¡No! 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 No absuelven del homicidio de mi hermana. No es culpable de nada. Y lo dejan en libertad. Esos tres jueces la habían vuelto asesina con ese fallo que hicieron. ¡No! 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 Maricela Escobedo es asesinada tras exigir justicia a las afueras del Palacio de Gobierno de Chihuahua. Vio tiempo de que la matara, se cruzara la calle y nunca apareció ningún policía. Nunca tuvo vigilancia. Y un insólito anuncio es dado a conocer a Sergio Barraza, el principal sospechoso del homicidio de Maricela Escobedo. una recompensa de 5 millones de pesos en el caso de Sergio Rafael Barraza, Boca Negra y 3 millones de pesos para el autor material del homicidio de la señora Escobedo. La prioridad de mi gobierno es detener a Sergio Barraza y esperemos hacerlo con éxito. Verlo muerto yo sí lo desearía, verlo muerto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!